Ya pasan de las dos de la tarde y de esto debe enterarse. En Guerrero, un incendio consumió esta madrugada tres negocios de la playa Papagayo en Acapulco. A este lugar llegaron ahí personal de protección civil, bomberos también, quienes después de dos horas lograron controlar las llamas y la fuga en tanques de gas. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa oficial, digamos. En Guanajuato, hombres armados asesinaron a seis personas, entre ellas una mujer y un adolescente de 14 años. Las víctimas fueron sacadas de su casa y llevadas cerca de un panteón en el municipio de Yuriria, donde les quitaron la vida. No hay detenidos por estos hechos. Y tras la llegada de Carlos Ahumada a México, un juez aceptó la solicitud del empresario para realizar una audiencia de alegatos sobre la reaprensión en su contra. Se le otorgaron cinco días hábiles para presentar las pruebas que su defensa crea pertinentes. El argentino es acusado por los delitos de fraude genérico y fraude genérico continuado. En Zacatecas, Rubí Sánchez es la nueva titular del Servicio Médico Forense. Esto luego de que funcionarios negaran a la madre buscadora Virginia de la Cruz la entrega del cuerpo de su hijo, se acuerda de este caso. El fiscal estatal afirmó que seguirán las investigaciones de estos casos. El tema que ha encesado ahí no termina. Continuarán también las investigaciones. Esto ante un posible hecho delictivo, es decir, una probada responsabilidad penal en contra del servidor público que fuera responsable. Esto ante el retardo de la entrega del cuerpo. Vamos a Chiapas, donde los feminicidios han aumentado un 75%. De 2019 a 2023, pasaron de 20 a 35 casos por año. Además, en 2021, los casos denunciados de este crimen subieron un 130%. Y por si fuera poco, en el gobierno de Rutilio Escandón se han registrado casi 98 mil delitos en general. El aumento de la violencia se ha dado en la actual administración. En Francia, autoridades detuvieron a un simpatizante de la ultraderecha, sospechoso de planear ataques durante la Justa Olímpica de París. El joven, quien administra un grupo de Telegram llamado División Área Francesa, ya fue interrogado por la policía antiterrorista. En Canadá, Toronto comienza a recuperar la normalidad. Tras las inundaciones de este martes provocadas por las lluvias torrenciales que azotaron la ciudad, su principal autopista permaneció 12 horas. 18 horas, no 12. 18 horas cerrada, además de que hubo cortes del suministro eléctrico generalizados. Vean nada más que imágenes. Estados Unidos, donde a pesar del atentado contra Donald Trump, su campaña continúa a favor de las armas. Un asesor prometió que si gana la presidencia, el magnate llenará las cortes con jueces que defiendan la segunda enmienda que garantiza el derecho a poseerlas. Y durante el segundo día de la Convención Nacional Republicana, el gobernador de Virginia Occidental llegó con su mascota, una perrita bulldog llamada Baby Dog, quien se robó la atención de todos al supuestamente predecir el triunfo de Donald Trump en noviembre.